Dices que no vuelves porque te fastidia escuchar mi nombre Dices que no vuelves porque ya no quieres ni volver a verme Que ya no me extrañes, que no te hago falta, que ya no me amas Pero sé que finges porque en tu mirada se te notan las ganas De que vuelva contigo, de que duerman tus brazos, de que sea tu abrigo Que celebre tus triunfos, que llore tus fracasos, que ya no estimo Por ahí me contaron que te vieron triste y que ya no duermes Dices a la gente que ya no me quieres y que ya no vuelves Eres egoísta, eres orgulloso y sé que te duele Para qué fingir que no estás sufriendo Si las ojeras te venden Y se te notan las ganas de... De que vuelva contigo, de que duerman tus brazos, de que sea tu abrigo Que celebre tus triunfos, que llore tus fracasos, como un día lo hicimos También quiero que vuelvas a dormir en mis brazos y que seas mi abrigo Que celebre tus triunfos, que llores mis fracasos, como un día lo hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!